A continuación el compañero Gutiérrez Villet, que como he dicho antes es jefe de nefrología del 12 de octubre, recientemente es sano. Vamos a ver, no sé si sabéis que en Estados Unidos hay un periódico importantísimo que se llama The New York Times, junto con el Washington Post. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Bueno, en Estados Unidos hay un periódico que es muy importante que es de The New York Times, que es un periódico de Nueva York que junto con el Washington Post tienen el mérito de haber sido, digamos, los periódicos que más casos de corrupción han destapado en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una gran virtud para mí, es que la prensa tiene un gran poder para investigar y poner ante la ciudadanía las corrupciones que ellos tienen y eso siempre tiene consecuencias políticas importantes. Pues este periódico, que ostenta además 96 Drenos Pulitzer, entre sus profesores y su equipo, escribió el 4 de mayo del 2013 textualmente y en la primera página lo siguiente. El sistema sanitario que está siendo privatizado en España fácilmente podría tomar el relevo al ladrillo en los escándalos de corrupción a menos que se realicen cambios inmediatos. No más tienen en especial antipatía a los americanos, es decir, eso es mentira. Son personas muy documentadas y cuando dicen esto es porque ven muchos signos de que detrás del modelo de privatización de la gestión se esconde información, tráfico de influencia y todo tipo de irregularidades. ¿Cómo empieza este modelo de privatización de la gestión? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir España, como ha dicho muy bien el compañero, no solamente es que tiene una sanidad muy barata en comparación con los países con los cuales no se ha comparado, es que tiene una sanidad muy buena. Es decir, todas las agencias de evaluaciones internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como agencia de evaluación europea, sitúan a España entre los cinco países que mejor sistema sanitario público tiene. Además he dejado cinco porque en alguna cosa podemos estar el cinco, pero normalmente estamos situados, el puesto que más se repite es el tercero. Somos el tercer país que mejor sistema sanitario público tenemos y además el más barato de todos con diferencia, con gran diferencia. ¿Por qué es el más barato? Pues fundamentalmente porque el pago de personal es muy bajo. Es donde se recortan grandemente los costes. En algunas áreas, como por ejemplo los trasplantes, nosotros somos, los digo porque yo me he dedicado hace muchos años de mi vida, el primero, de tal forma que incluso se ha creado internacionalmente una cosa que se llama el modelo español. Y todos los países, hace poco vinieron los alemanes a ver cómo se organizaban, con la organización de una de tres plantes, las redes de coordinadores, para ser el país que más trasplantes hacemos por un millón de habitantes, por cien mil habitantes, en términos relativos, por lo que queramos señalar, el país que más delante tenemos por habitantes, y un modelo que realmente funciona. Y siendo, por ejemplo, pues eso, el país que tenemos un modelo de lo cual podemos estar enormemente orgullosos de ser probablemente entre las tres o cuatro más salidas que salían de mayor calidad del mundo. Tener el área de trasplante en la mejor del mundo. Y además, siendo muy galacta, como ha demostrado el compañero, y además cubriendo a la totalidad de la población, siendo universal, que esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay países que su salida pública no cubre el cien por cien de la población. Pues a pesar de esto, nos quieren cambiar el modelo por otro diferente y en ese cambio lo que quieren hacer es algo que ya choca con la inteligencia. Y es, la sanidad pública nunca puede ser un área de negocios, un área de beneficios. Nunca. Es una cosa muy sencilla. La sanidad, la medicina, con todos sus avances y los vertiginosos de los avances. Es cada día más caras. Cada día más caras. Entonces, no debe haber una serie de empresas que estén beneficiándose económicamente de la gestión de esa medicina. Porque ya de por sí va a ir cada día incrementándose más el coste. Por lo tanto, el coste debe de gestionarlo, debe de manejarlo los poderes públicos que en cada sitio estén. Es decir, yo rechazo la idea de que en la sanidad pública se pueda tener beneficios. No. La sanidad pública es muy cara, tenemos muy buena sanidad pública, es muy barato. Por lo tanto, no necesitamos de que venga ninguna empresa a gestionarlo. ¿Se puede gestionar mejor? Por supuesto, si se puede gestionar. Y está bien gestionada. Regular. Regular. O sea, podríamos tener cifras muchísimo mejores. El Partido Popular, en la política sanitaria que está haciendo, está continuamente intoxicando a la ciudadanía desde sus medios de comunicación social, mandando una serie de mensajes, una serie de premisas o de dogmas que repiten continuamente y creen que por decirlo ellos es verdad. Y yo lo que digo es que la mayoría de las cosas que repiten como mantras son grandes mentiras y que están, además, engañando conscientemente. Vamos a ver cómo se genera la idea de privatizar la gestión de la sanidad y qué experiencia tuvimos, se tuvo, tuvo el país de esa primera experiencia. El origen de esto nace en el Hospital Radivera de un sitio que está en la Comunidad Valenciana que se llama Alcina. Ese es el primer experimento. Entonces, ¿qué pasó en ese experimento? Pues que la Comunidad Valenciana era la que ostentaba la propiedad y la gestión del hospital, de la Libera de un sitio. Entonces, llegó un grupo, una empresa que se llamaba Libera Salud. Realmente era una asociación de una empresa que llamaba, que era una empresa que era Libera Salud. Y todas estas empresas hablarían de esto, sí, de todo. Y Adeslas, y el líder de esto, de esto era el actual del Instituto General de Hospitales, Antonio Burguiño, y dijo, bueno, pues vamos a hacer un acuerdo. Usted me va a pagar una cantidad que se llama el per cápita. El per cápita es la cantidad que la Consejería de Sanidad paga a una empresa por cada ciudadano a la cual la empresa se compromete a atender. Entonces, se estableció un per cápita. Esta empresa, Libera Salud, empezó a funcionar, y a los dos años fue a la Comunidad Autónoma de Valenciana y dijo, estamos perdiendo dinero, queremos salir. Entonces, pues la Comunidad Valenciana se tuvo que hacer cargo, otra vez, de la gestión. Tuvo la desfachatez de darle 25 millones de euros en lo que se llama lucro cesante. ¿Y qué hizo? Pues lo que hizo, pues, volver a sacarla, pues, un mes después, subiendo el per cápita que había negociado naturalmente con esta empresa privada, y además regulándola todos los centros de atención primaria de la zona, que siempre son muy rentables. Entonces, ese fue el primer modelo, se llama el modelo de CIR. Se fue la concepción de este individuo que tenemos como director general de hospitales, que es una auténtica maldición para el país, porque está en la Dirección de Hospitales Públicos de Madrid. Va a ser una persona de mucha importancia en la educación de hospitales y tiene una trayectoria siniestra. Este señor, Antonio Murreño, ha sido 12 años director médico de ADECA. A continuación, hizo esa asociación de ADECA con Rivera Salud, para hacer el proyecto artículo. Después, este señor trabajó para Capio en el proceso de privatización de la gestión del hospital de Torrejo. Y además, este señor asesoró a Hospitales Madrid, otra empresa privada más, en el desarrollo del hospital de San Chinatón. O sea, que tenemos en la Dirección General de Hospitales Públicos a un personaje que va a ser muy importante en la ascripción de estos seis hospitales y 27 centros de salud. Pero, vea, este hombre lleva toda su vida en la empresa privada. Y en la empresa privada, pues se cena, se come, se hacen negocios, se establecen planes. Ya está imputado, como sabéis, dentro de la cúpula sanidad, y el señor está imputado. Bien, nos dicen las autoridades, vamos, no dicen, yo no me considero autoridades, nos dicen los que dirigen la sanidad madripeña, sobre todo las que también parece una persona bastante siniestra, nos dicen que está mal gestionada nuestra sanidad pública en Madrid. Y mi pregunta es, ¿quién la ha gestionado? ¿Quién la ha gestionado? Yo no. Y entonces la respuesta es, durante los 20 últimos años, la gestión de la sanidad pública en Madrid ha sido hecha por el Partido Popular, que es quien ha gobernado. Todos los directores gerentes y todos los directores médicos de los hospitales los han nombrado siempre a dedo. Específicamente la Consejería de Sanidad del Partido Popular. Por tanto, oiga, lo primero que tienen que hacer ustedes es pedir perdón a la ciudadanía. No me vengan ahora, que es que lo han gestionado mal. Ustedes lo han gestionado mal. No hay un ente que gestione mal. Ustedes son los malos gestores. Y además ustedes han cometido un error gigantesco, que muchos venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Ustedes nunca han contado con el elemento esencial del gasto. ¿Y quién es el elemento esencial del gasto? El médico. Porque el médico es el que prescribe pruebas, análisis, técnicas de imágenes, tratamiento. El que gasta. Nunca ha llamado a los médicos para que colaboraran en planes de viabilidad, de optimización de recursos, de ahorro. Nunca. Lo han hecho ellos. Han hecho su política y además los equipos de dirección y los conozco a todos. Nunca han tenido margen de maniobra. Han hecho lo que les han dicho. Por lo tanto, ustedes lo primero que deben hacer es pedir perdón a la ciudadanía. Porque si ha estado mal gestionada, ustedes son los culpables de la gestión. Nos encontramos ahora en un proceso en que una serie de empresas quieren gestionar nuestros hospitales públicos. ¿Y quiénes son esas empresas? ¿Y quiénes son esas empresas que van a gestionar nuestros hospitales públicos? Son empresas muy particulares. En primer lugar, tenemos a Rivera Salud. ¿Quién es Rivera Salud? Que se tiene que hacer cargo junto con una constructora, OHL y el corte inglés de la gestión de Valleca Serrano. O sea, que hace 20 años se me dicen que el corte inglés y una constructora iban a gestionar los hospitales. Me quedaría, me hubiera quedado asombra. ¿Pero quién es Rivera Salud? Rivera Salud es una empresa, sociedad al 50% de dos bancos. De Caja Madrid Bankia y de Caja de Ahorro del Mediterráneo absorbida por El Sabadell. Dos bancos quebrados. Dos bancos depredados. Dos bancos que han necesitado un trío con un trío con un trío con un trío con una sociedad, que es la básica, que es dos bancos que han quebrado en cifras de miles de millones de euros. ¿Van a ser los que van a gestionar la salida? Es una broma. ¿OHL está ahí? ¿Por qué está OHL ahí? Pues porque se le debe mucho dinero. La Comunidad Autónoma de Madrid, en una estrategia básicamente electoralista, construyó seis hospitales muy rápidamente para presentarse en las últimas elecciones de Esperanza y Rey con una oferta como casi llevarle un hospital a cada pueblo de Madrid. Claro, eso se construyó, pero eso hay que pagarlo. Y eso no se ha pagado. Eso no se ha pagado. Y uno de los constructores está, son OHL, que se mete ahí para ver si puede rebañar un poquito. Y después el corte inglés. Pero Primera Salud es la que hizo Alcira, la que hizo Modelo Alcira, la que ya fracasó en Modelo Alcira. Después tenemos que pretende gestionar tres hospitales de nuestra Comunidad Autónoma. Un grupo caribeño de Puerto Rico que se llama IMA San Pablo y no tiene ni idea de la sanidad de Puerto Rico. Es decir, no tienen seda aquí, jamás han tenido contacto con nuestra sanidad. Y aparecen aquí. Es un grupo que ya ha tenido problemas en Puerto Rico. Es un grupo que tiene así que ser el problema en Puerto Rico porque es un grupo, IMA San Pablo, que básicamente vivía el turismo sanitario, pero sobre todo el contrato con dos aseguradores americanos. Ese contrato se ha roto, pues se ha quedado una deuda de 50.000 dólares y están abriendo un nuevo mercado. Entonces vienen aquí, o sea, está el grado de ignorancia. Que vienen diciendo que en España se abre un magnífico futuro de negocio. O sea, ya hablar de negocio en nuestra sanidad pública, pues ya repeles. Pero es que además dicen que quieren hacer turismo, se les ocurre que una cosa buena sería hacer turismo sanitario procedente de Marruecos. O sea, ustedes están haciendo, acostumbrados en Puerto Rico, turismo americano procedente de Florida. Es que aquí estamos en sitios muy diferentes. Ustedes, turismo sanitario procedente de Marruecos, pues nada, nada. Esto es la gente que viene aquí a competir. Esta es la gente a quien han llamado a competir. Porque estos no vienen solitos. Estos les han llamado. Porque uno de los problemas que ha tenido Antonio Burgueño y todo este grupo corrupto que dirige la sanidad madrileña, que lo repito, corrupto, es que no han encontrado suficientes candidatos. ¿Y por qué? Por ejemplo, Capio. Capio, que ya hace la gerencia de tres hospitales en Madrid, tiene un pequeño problema. Tiene un pequeño problema y es que el 60% de sus accionistas están ocultos en las islas de Caimán, en un paraíso fiscal. Es decir, no sabemos qué es eso. Hay un Capio en Madrid que opera legalmente, pero hay una serie. Yo llevo siguiendo a Capio meses en internet. Y exactamente si uno pone en Google, Capio Isla de Caimán, se encontrará con 33.400 hojas por tiempo. Entonces, esta es una sociedad en donde, de España, empiezan a haber sociedades interpuestas, sociedades puramente instrumentales, que terminan en Luxemburgo, que es donde el juez del juzgado número 4, ha enviado, porque esto se lo están tomando de cachondeo, y los de la sanidad, primero dicen, no están imputados, están creyendo, están imputados. Se les dice, están imputados el director general de hospitales, está imputada la viceconsejera, la señora Flores, están imputados dos anteriores consejeros de sanidad, y están imputadas cuatro empresas privadas. Están imputadas. Una de ellas es Capio y los líderes de salud. Y el juez, que se lo toman tanto de coña, ha mandado una comisión rogatoria a Luxemburgo, que es el último sitio donde se pierde la serie de sociedades instrumentales, para intentar averiguar quién está detrás. Y yo quiero saber quién tiene el 60% de Capio. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que no tengan fondos ingleses, que están aburriendo fiscos, pero también puede ser perfectamente que haya capital español. ¿Por qué no? Incluso que haya políticos españoles. ¿Por qué no? Incluso haya gente que tiene capacidad de influencia en el proceso de privatización. ¿Por qué no? Estamos en Cleptolandia, es decir, el paraíso de la corrupción. Esto no sería para mí nada extraordinario. Como persona que paga impuestos, que van a pagar los hospitales administrados por Capio. Yo quiero saber quién está ahí. No vaya a ser que alguno se ha pasado de vista. Y está ahí, siendo españoles, teniendo relación con la política, o siendo políticos y estando, aprovechándose de esto que en el Middle Times habla procesos de construcción que va a rellevar a Madrid. Bien. Y hay una cosa que canta, pero de entrada. Dice Laschetti. Yo le llamo Laschetti. Dice Laschetti. Con la privatización de la sanidad, la consejería se va a ahorrar un 20%. Bien. Y además, del 20%, diga, que también encuentra que las empresas privadas a las cuales usted le va a privatizar, van a ganar lo que se gana en ese sector. ¿Y cuánto se gana en ese sector? Pues en ese sector, a partir del segundo año, más o menos el beneficio está entre un 15% y un 20%. Entonces, lo que usted dice, ¿cómo es usted? O sea, que usted va a reducir el coste en un 20% y que además esas empresas van a ganar un 15% y un 20%. Es decir, usted va a mantener la misma calidad asistencial en una medicina cada vez más cara, carísima, reduciendo un 40% el coste. Mire usted, eso no se lo puede creer nadie. Porque simplemente es absurdo. No tiene ningún sentido. Es imposible hacer eso. Entonces, ¿dónde están los grandes trucos, los grandes engaños, las grandes mentiras en el sistema operativo de lo que nos va a venir? Bueno. Primero, tenemos que decir una cosa, que es decir, bueno, ¿y por qué no vamos a ahorrar un 20%? Entonces, la respuesta de las GEPI es porque el per cápita de la medicina pública son 600 euros. Es lo que nos cuesta cada día, ¿no? Bueno, ¿y por qué no cuesta 600 euros? Porque lo digo yo. No sé, traiga usted los papeles y demuéstrenme que le cuesta 600 euros. No hay papeles. Pero que vaya una agencia externa que audite y que diga realmente cuánto cuesta, no lo daño. O sea, 600 euros es un acto de fe. Porque lo dice él. Entonces, como lo dice él y lo refiere como un mantra, 600 euros, cuesta 300 euros. Y estas sociedades que se van a hacer cargo de la gestión, nos van a gestionar, pues, primero va a hacer una cifra fija, que es una cifra variable, pero entre los 480, 490 euros, que es el 20% de la reducción. O sea, todo está calculado sobre una cifra de la cual nosotros no tenemos ninguna constancia. Más que lo que ellos dicen. Que naturalmente lo tienen que decir. Porque si no pusieran esa cifra por encima del per cápita que le van a dar a las empresas privadas, pues, naturalmente, sería una escala de trabajo. Se va a privatizar. Porque es que no le está nada claro que cueste de 600, ni que cueste 500. Incluso hay gente que piensa que puede costar por debajo del per cápita que van a pagar a las empresas privadas. En cuyo caso, lo que se estaría haciendo es algo muy tremendo, que es pagar más en el sector privado de lo que nos cuesta en el sector público. Así de sentido. Pero, bien, eso está por demostrar ese porcentaje de beneficio. Pero, ¿cómo va a funcionar el sistema? ¿Y cuál es lo perverso del sistema? Lo perverso del sistema es que va a haber una salida pública con gestión pública, una salida pública con gestión privada. Se van a crear unas redes hospitales, de gestión privada, de gestión privada. Y va a ser gestionada por empresas. Y el objetivo de las empresas, como ha hecho el compañero, no es otro que el obtener beneficio económico. Cuanto más, mejor. Y, además, es un objetivo lógico. Las empresas están pagando dinero. Entonces, entran en un campo muy delicado donde lo que tienen es ganar dinero. Y cuanto más, mejor. Entran en un terreno en que hay altas indicaciones, lo que se llama la puerta giratoria, entre las autoridades públicas políticas y las empresas privadas. Ya tenemos este director general de hospitales, que es un hombre que viene de la empresa privada. Todas sus proyectores vienen de la empresa privada. Ya tenemos los ejemplos del señor Wehmer, por ejemplo, que adjudica los laboratorios, los análisis de seis hospitales a un laboratorio que se llama Unilabs. Se van a adjudicar directamente. Se van. Y, al cabo de unos años, cuando ya cesa la incompatibilidad, porque eso lo receta, aparece en el Consejo de Administración de esos que ha... Esa empresa la ha adjudicado. Uno se queda así, pero, claro, cuando oye hoy al presidente de la Comunidad de Madrid, la Nación González diciendo que cae extraño en eso. Que personas que han estado en la Administración de la Sanidad Pública tengan empresas y cuando dejan la Administración Pública negocien y puedan suministrar y hagan facturación con la Sanidad Pública, que cae extraño. Eso es lo malo. Se bordea a situaciones realmente muy, muy dramáticas. Entonces, ¿dónde está el negocio? Pues el negocio está en varias cosas. Uno. En esas empresas privadas, de gestión privada, se van a reducir los costes al máximo. Eso es lo que hace cualquier empresa privada para ganar. Es decir, voy a hacer un servicio, voy a vender con los bienes, lo que sea, reducción de coste. Entonces, ¿de qué va a consistir? Pues se van a ver los médicos imprescindibles, las enfermeras imprescindibles y a unos salarios que van a ser muchísimo más bajos. Porque tenemos un problema, es que tenemos seis mil y pico médicos en paro. Seis mil y pico médicos muy bien formados, que han hecho su internal, su residencia en los hospitales y alguna sobreoferta en el mercado de trabajo médico de profesionales. Entonces, claro, para una empresa que quiere contratar, eso es lo ideal. Porque no va a apretar en los contratos que va a tener médicos muy bien formados y baratos. Después, la utilización de los recursos, por ejemplo. Si en la unidad de hemodiálisis de mi hospital, donde yo trabajaba el 12 de octubre, hay una enfermera vigilando cuatro pacientes sin diálisis, pues yo no tengo duda que estos pondrán una enfermera vigilando las seis. ¿Se puede hacer? Sí. A diferencia de que una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo aceptable. Entre lo aceptable y lo óptimo hay una gran diferencia. Y entonces entramos ya a lo gordo de la operación. ¿Dónde está realmente lo importante? ¿Dónde está el gran beneficio de las empresas que van a gestionar? En dos cosas. Uno, ellos están con una política que ya existe en muchos centros de... O sea, decirle a un médico lo que tiene que hacer es un poquito delicado, porque claro, el médico puede decir, usted quiere que yo haga mala práctica. Pero claro, está hablando con su patrón, que le contrata. Es decir, no está como yo, yo saco unas oposiciones, después otras, y a mí no me muevo de mi sitio hasta que me cubrile. Y yo le puedo decir al director de mi hospital, no hago esto, porque eso es mala práctica. Y no me puede decir nada, podemos ya algún conflicto de competencia, lo que sea. Pero acá estamos en una manera de depender de su salario. Entonces, la primera idea es, usted no derive hacia hospitales de gestión pública más que lo que sea realmente necesario. O sea, que si lo podemos arreglar aquí sin llevarlos allí, porque si lo llevamos allí, después va a venir una cosa, lo que se llama facturación intercentro... Termino, facturación interhospital, perdón. Que consiste en que los enfermos de la sanidad de gestión privada que pasan a la pública, después, teóricamente, la pública le tiene que pasar la facturación de lo que gastan a la privada. Bueno, entonces intentan frenar esa corrupción que va para allá y que después van a tener que pagar. La que va para allá, naturalmente, son los enfermos de más alto coste. De más alto coste. Todos los que van para la pública son los de más alto coste. Y después viene donde está, para mí, el gran... El gran, la gran... La gran... La gran estafa. Que va a ser la facturación interhospitales. Es decir, lo que la medicina pública y la gestión pública va a facturar, va a gastar en atender esos pacientes de los hospitales de gestión privada, se lo tendría que facturar. Eso es un enfermo muy caro. Eso es muchísimo dinero. y eso va a hacer una central llamada facturación intercentro o infacturación interhospitales ¿y quién controla esa central? los poderes políticos el director general de hospitales un hombre de trayectoria continua en la sanidad privada y ahí se va a infrafacturar de forma tremenda ¿y esto a qué lleva? pues una cosa muy sencilla van a socializar gasto es decir, todos los enfermos de alto coste lo van a mandar a la sanidad pública y van a privatizar beneficios es decir, van a hacer primero que se manden los menos posibles y que los que se manden vamos a ver si pagamos o pagamos poco o no pagamos nada y esas son es muy difícil de explicar el contexto de injusticias, de irracionalidades y en el fondo yo lo que creo es que existe como dicen en el New York Times un ambiente de irregularidades de cortelas cuando no de corrupción entonces yo creo que esto no está pensado para el bien del ciudadano está pensado para que unos cuantos señores y unas cuantas empresas obtengan beneficios y hagan negocio con nuestra sanidad y yo creo que la educación y la sanidad es la mayor la sanidad pública es la mayor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestro circo la educación y la sanidad gracias aplausos